Hola, buenas noches, ¿qué tal? También como FluteDog en Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias y qué presentación más bonita, joder. Bueno, ¿qué tal estáis? Aquí yo genial con el tema de... Genial porque la verdad es que supongo que nos ha pasado a todos igual que esto tampoco nos ha afectado tanto, el tema de Donald Trump. O sea, tampoco ha sido en lo emocional como la primera vez que ganó de, ostras, se va a acabar el mundo. Pero, aunque tengamos incluso más miedo a nivel racional, a nivel emocional, es como, bueno, pues ha ganado Donald Trump. Sí, sí. ¿No lo habéis parecido? Sí, sí, yo creo que sí. La verdad que otras veces, o sea, todo en 2016, parecía que iba a ser increíblemente grave. Fue muy grave, ¿eh? O sea, el gran problema de Donald Trump fue que no se podía seguir con su plan cuatro años más. ¿Vale? Pero eso, no sé, Adrián, cómo lo ha visto. Pues, a ver, sí que es cierto, a ver, ha habido mucha cobertura, ¿eh? O sea, sí que estaban los ojos puestos en lo que estaba pasando. Pero sí que es verdad que el impacto de la segunda vez no es el impacto de la primera. Aquí yo creo que se hizo mucho más énfasis en el recorrido que Donald Trump ya ha tenido y va a tener, por ejemplo, en los tribunales, con los 34 casos que pesan sobre él, con su plan para Estados Unidos, que es el llamado Proyecto 1025, y también con la estela que ya ha dejado en sus primeros cuatro años de gobierno. Pero es verdad que el hecho de que durante esos cuatro años, pues, no pudiera desplegar todo lo que podía haber desplegado con otros cuatro años más o con más gente de los suyos durante más tiempo, pues yo creo que también es posible que la gente le haya perdido un poco el miedo o un poco el impacto a que este señor, pues, vuelva a la Casa Blanca, muy a pesar de que sus seguidores estuvieran detrás de un intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2021. Es decir, es bastante grave que un señor que ha intentado socavar la democracia por atriba y por pasiva, que ha intentado romper con todos los consensos establecidos hasta ahora en la política estadounidense y que tiene un plan para volver a Estados Unidos, un país autoritario y a servicio del Partido Republicano, pues la gente lo haya vuelto a votar muy por encima de su contrincante Kamala Harris. Al final, a mí me recuerda un poco, bueno, va a sonar un poco extraño, pero me recuerda un poco a Hitler. Es decir, al final, no por las ideas, sino por el proceso, ¿no? Es decir, un señor que intenta por atriba y por pasiva llegar al poder con un discurso populista, que intenta incluso hacer un golpe de Estado y finalmente es la propia gente quien termina votándolo. Luego, evidentemente, hay muchísimos matices, ¿no? Porque las últimas elecciones en Alemania fueron de todo menos democráticas y ahí Hitler, pues, ya estaba haciendo todo lo posible por llegar al poder mediante el uso de la violencia, el uso de la intimidación, la represión, etcétera. No es en absoluto lo mismo, pero sí me recuerda un poco al hecho de que creo que dentro de 50 años o de 100 años la gente que estudia Historia y ve algo que ha pasado dirá ¿qué cojones? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la gente decidió votar en paz a este señor después de todo lo que hizo? Claro, esa es la historia. Y eso es lo que vamos a intentar comprender hoy, qué narices ha pasado y, bueno, seguramente no lleguemos a ninguna conclusión clara, pero por lo menos pasaremos un rato divertido. Sí, los que estén sorprendiendo en más de vida. No, no, que en este caso además, a lo que estaba diciendo Adrián hay que añadir también que a veces hablamos de Trump y caemos en el error que comunicativamente el propio Trump busca de posicionarlo como si fuese una especie de mago, ¿no? Como hacer una especie de creacionismo histórico de decir, Trump ha conseguido y Trump ha logrado y no es tan exactamente así porque evidentemente la figura del líder y la figura en la que se proyecta toda la imagen es importantísima y ahí Trump, independientemente de todo lo que nos pueda causar hay que admitirle que tiene ciertas virtudes comunicativas que de hecho están peleando para el mal pero más que Trump incluso, aunque suena poco creíble a veces, pero el trumpismo es muy importante o sea, es decir, el movimiento social, cultural, empresarial que se mueve alrededor de Trump y que tiene tentáculos en todas partes, tiene tentáculos en Rusia, tiene tentáculos en las empresas tiene tentáculos en la derecha europea y latinoamericana todo eso que con nuevas adquisiciones que va haciendo cada vez como por ejemplo en este caso Elon Musk que ha tenido un papel bastante destacado en lo que es la campaña digital recordemos que la primera campaña el papel destacado lo tenía Twitter era como lo que estaba en contra de Trump que llegó a suspenderle la cuenta y el papel destacado lo tenía meta o sea, quien tenía a Trump de su lado era un poco al entorno de Facebook ahora ha conseguido ya a todo el entorno de Silicon Valley también a través de que ha perdido un poco la fe por el partido demócrata ya que ha empezado un poco a meterse en el tema de las regulaciones digitales porque también ya estaba bien, ya había que regular un poquito eso al nivel que está llegando ya de regulación y de entrometerse en la vida de la gente y ahí eso, lo que decía, el trumpismo como colectividad como movimiento organizado es una máquina porque sí que es verdad que depende mucho de la figura de Trump pero si es inteligente porque de hecho después de estos cuatro años tengo entendido que la eliminación de mandatos a dos mandatos lo que no tengo claro imagino que sean seguidos o no seguidos será igual, no lo he revisado en la ley pero este segundo mandato yo creo que sí entonces este segundo mandato ese movimiento social va a seguir teniendo intereses y va a seguir si no consigue anular la democracia de Donald Trump que espero que no lo consiga habrá que plantearse cómo continúa ese movimiento y ese movimiento ha demostrado un músculo que a mí me da muchísimo miedo y que de hecho me parece que está muy presente en España y en todas las democracias occidentales ahora mismo que es la derecha consiguiendo meterse esta vez ya con fuerza en la guerra cultural por así decirlo efectivamente yo creo que has enseñado algo muy interesante que son los tentáculos de Trump que yo diría que es más allá de los tentáculos porque Trump es un poco la inspiración de toda esta gente es decir, la extrema derecha europea de América Latina que esa tiene menos éxito pero la europea o sea, ha copiado a Trump y además es que recordemos cómo era el nivel de copia es decir, el nivel de copia que ha sido de que Trump decía una cosa y a los 5 o 6 días Vox estaba aquí repitiéndola ¿vale? o sea, los mismos argumentarios es decir y aunque no les hace falta ojo porque tienen toda una red de fundaciones intelectuales todo esto pagado y con mucha pasta y por las que esas ideas fluyen esas técnicas fluyen ¿vale? esto le viene muy bien porque esto refuerza esa red y encima refuerza a Elon Musk pero chicos me gustaría que no nos adelantásemos porque yo creo que podríamos ir un poco cronológicamente ¿no? hablando un poco de lo que ha pasado porque primero habría que hablar de qué ha pasado antes ¿no? porque Trump gana pero ¿por qué gana? ¿no? es decir ¿qué ha pasado estos cuatro años? y ya no hablo tanto de qué ha pasado estos cuatro años con el trumpismo que también es interesante pero yo creo que de esta derrota tienen mucha culpa de los demócratas es decir yo cuando hace cuatro años se consiguió encerrado en el trump y ya dije ya verás tú como los demócratas son capaces de haber hecho esto que bastante gesta hacer una legislatura de mierda e irse a la calle ¿vale? confié en que no porque estadísticamente es complicado que un presidente solo dure cuatro años en el cargo entonces dije joder que dure cuatro años uno y dure cuatro años el otro ¿vale? yo creo que ha pasado pocas veces ¿no? pero es verdad que estamos en entornos muy polarizados entonces pues yo creo que estaría bien repasar un poco qué ha pasado estos años porque hemos tenido una legislatura de Biden que hay que decirlo ha sido muy mala o sea ha sido una legislatura muy floja y por un mismo problema que tenemos un poco aquí ¿vale? no sé si veis las semejanzas como las veo yo porque uno de los problemas que ha pasado en estos años en Estados Unidos nos dice Sara pues mira lo que ha pasado ¿ah? que ha pasado estos años en Estados Unidos eso ha pasado va un poco más allá tienes razón y creo que un poco va a lo que quieres deseo que quieres decir pero por ejemplo Joe Biden tenía una mayoría mínima ¿vale? es decir él tenía planes que yo creo que no eran de esta época plan que si volver al orden internacional que había antes una agenda verde muy potente también planes de apoyo público eso es un poco raro en Estados Unidos pero ¿qué pasa? que su mayoría era por la mínima de hecho su mayoría era un empate y desempatar con el voto de la vicepresidenta esa era su mayoría ¿eh? y eso ¿qué causa? que el partido demócrata allí es una especie como si fueran juntos PSOE, Ciudadanos y Podemos ¿vale? y claro esto hacía que era imposible aprobar planes muy ambiciosos porque los los diputados liberales ¿vale? te decían yo esto no lo apruebo ya está lo otro voy a aprobar y entonces ha sido una legislatura muy complicada por eso ¿vale? eso es una cosa luego que estaba mucho hecho es decir es un tío que ha tenido cuatro años para preparar un candidato y has presentado a un señor mayor dije a todo el mundo que estaba estaba muy bien y todos estábamos viendo que no estaba bien que estaba cada día peor que pasaba que en 2019 aún tiraba pero luego ya no y luego por supuesto el tema de Gaza yo creo que el tema de Gaza es es muy importante y lo es porque Biden no ha ganado porque haya perdón Trump no ha ganado porque ha arrasado esto es muy importante que los de país Trump ha perdido tres millones de votos respecto a 2020 ¿vale? tres millones de votos que se dice pronto pero es que los demócratas han perdido catorce millones y medio de votos o sea Joe Biden que era como una inanimada barra de carbono contra Donald Trump sacó ochenta y un millones de votos y Kamala Harris ha sacado sesenta y seis millones y pico ha sido una hostiera que se han metido los demócratas muy muy potente muy muy potente no sé cómo lo veis vosotros chicos si empiezas tú Adri o bien no lo que quieras vale pues digo pues digo yo vale empieza tú el que quiera vale 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 a ver yo preparándome las notas un poco para para esto estaba mirando tuits antiguos cosas así sobre el tema este de Biden que aquí en en España se ha discutido mucho y de hecho Carlos Bernabé que era el concejal aquí de Orihuela de Cambiemos un colega mío muy muy activo también por Twitter bastante troll muchas veces se lamenta de que en España tengamos una que en España tengamos una cierta afición a coger y tomar partido muy firmemente por el partido demócrata y defender muy a saco a Biden a Kamala Harris a todo esto incluso sus contradicciones en el poder ese debate entre la izquierda española existe de cómo que no te gusta Kamala pero mira lo guay que es y es una cosa que muestra hasta qué punto justo como decías ese tipo de dinámicas de vamos a conformarnos con lo que nos dan se están instalando también en la izquierda de aquí no tenemos ninguna necesidad de nosotros no vamos a influir en las ejércidas americanas no tenemos ninguna necesidad de ejercer de fandom de Kamala podemos llegar a la conclusión mejor Kamala que Donald Trump evidentemente pero no tenemos ninguna necesidad de ese ejercicio que a veces en España pues no tomamos cierta distancia con ese tipo de liderazgos pero sí que revisando incluso tuits míos en los que decía hace un año ya verás cómo Biden va a perder por esto de Palestina habría que evitar la tentación la tentación que todos tendremos segura de decir que si el partido demócrata hubiese hecho esto hubiese podido ganar porque es muy difícil de por ejemplo a mí me encantaría por ejemplo una candidatura de Alexandria Ocasio-Cortez super firme contra Netanyahu que actuase contra Israel y todo esto pero estamos seguros de que así le hubiesen dado la vuelta tampoco estaríamos tan seguros porque es lo que aquí también discutimos muchísimo con ese movimiento te acercas a la izquierda y a mucha gente que igual no ha votado pero pierdes a gente que igual sí que ha votado del centro y a gente que directamente pues es del partido de la moderada pero apoya a Israel con todo y el genocidio y todo lo que se ponga por delante entonces es muy complicado eso con un tipo que al revés es como que como dijo él mismo yo podría salir pegando disparos en la tercera avenida y seguiría ganando las elecciones de hecho es que no sé cuántos cargos tiene uno de ellos por abuso sexual de hecho y es que ha ganado las elecciones después de pues la han imputado por intentar un golpe de estado por abuso sexual por no sé cuántos delitos de corrupción y ahí está de presidente otra vez perdiendo tres millones de votos eso sí pero claro ha perdido menos votos al final que el propio establecimiento demócrata como decías y que entonces eso es muy difícil es muy complicado porque eso nos pone en la coyuntura de que igual el propio Donald Trump yendo a saco contra Israel puede tener votantes que sean pro palestinos porque no lo estén votando pensando en es que si están pensando en voy a pegarle una patada al sistema y además es un es un fallo que que hemos aceptado de la cultura política estadounidense de llamar antisistema a la parte del sistema que no es el estado que es el mercado porque al final el sistema tiene como una parte muy dulce muy melódica muy un poco cínica y hipócrita también que sería el estado o papá estado que es una parte del sistema y luego hay una parte salvaje loca que te desahucia de casa que también es el sistema que es el mercado y no sé no es tanto antisistema contra prosistema como mercado contra estado pero se nos ha conseguido vender eficientemente la televisión que el mercado es un antisistema respecto a lo que sería la defensa del estado y bueno ya analizaremos supongo que más adelante las propuestas políticas de ambos pero es que la propuesta política de Harris es muy parecida a la que podía ser el pacto PSOE sumar aquí en España si utilizan incluso las mismas frases es algo que la gente ya ha visto en Estados Unidos una y otra vez y una y otra vez y ha visto que como tiene sus límites y tiene sus fallos están aburridos de escuchar esa retórica sin embargo Trump lo que te propone es una absoluta locura cosas que no se han probado nunca pues por ejemplo el tema de Ucrania yo lo resuelvo eso en una tarde claro es cierto que parece todo una locura cuando escuchas lo que dice Trump y dices ojalá esta persona no gane pero una persona menos politizada igual dice pues es que ya hemos probado como tú y no ha salido 15 veces vamos a probar como Trump aunque fue presidente hace dos días es que la gente de eso se olvida y bueno básicamente eso que el partido demócrata igual tenía un poco las manos atadas hiciese lo que hiciese para ganar claro yo sobre lo que has dicho que por cierto aclarar para quien no lo sepa el recuento todavía sigue ¿vale? porque no hemos hablado de los resultados en sí nos hemos puesto a hablar de la reflexión y de las conclusiones pero no hemos hablado un poquito de los resultados por ahora el recuento va de la siguiente manera Donald Trump tiene casi 72 millones de votos y Kamala Harris unos 17 millones 17 millones 100 mil una diferencia de un 3,5% aproximadamente ¿vale? o de un 4% aproximadamente es decir es una diferencia bastante relativa lo que pasa que ya sabéis que eso funciona de la siguiente manera los votos se disputan por estado ¿vale? cada estado se juega un número de electores es decir un número de votos por así decirlo y el que gana en ese estado se los lleva a todos y van juraría que van por un poco por población y de momento Kamala Harris del partido demócrata lleva 224 y Donald Trump del partido republicano lleva 292 es una diferencia bastante tocha por cómo funciona la ley electoral en Estados Unidos pero a nivel de votos no es tanto de hecho puede pasar en muchas ocasiones que tengas menos votos que tu candidato rival pero que como esos votos se concentren en los estados clave pues ganes normalmente todo se decide en los llamados swing states es decir estados en disputa ¿por qué? porque normalmente hay un montón de estados que tradicionalmente votan siempre al mismo partido y otro conjunto de estados que si no hay sorpresas también votan al otro partido pero hay otros que el voto siempre está más disputado depende ya de otras variables ¿vale? pues en este caso pues mayoritariamente se lo ha llevado Donald Trump y eso que le ha dado un poco la victoria luego sobre esto aquí hay una cuestión ¿vale? que ha dicho Juan Frank que me parece muy interesante que es que tienes que preparar las cosas con antelación y con una estrategia diferente es decir tú tienes que coger a un candidato y prepararlo adecuadamente para que vaya calando a nivel social para que vaya ganando adeptos y esto no se ha hecho es decir la preparación del candidato ha sido horrible con una legislatura que parte horrible entonces yo entiendo que esto ha pasado porque todo ha llegado muy tarde porque no se quería ver que Joe Biden pues estaba como estaba entonces aquí hay dos posibilidades si no es capaz de anticiparte y de preparar a un candidato que valga la pena porque Kamala Harris de verdad bastante flojita en cuanto a carisma comunicación personaje en sí mismo que además es mujer y negra que son handicaps por desgracia por puta desgracia y luego con propuestas que en cuestiones clave pues tampoco eran tan diferentes del partido republicano como el tema de Gaza entonces aquí mucha gente dice joder es que si ya sabes que puedes perder y que no puedes disputarlo yo siempre soy partidario de hacer un discurso bastante más irreverente y con una comunicación más emocional es decir busca los puntos débiles de tu rival político y metele caña hizo alguna cosita Kamala Harris en esa cuestión como inventarse lo de la derecha rara lo de la derecha weird derecha creepy lo de la derecha weird o la derecha creepy pero es que sigue siendo una puta mierda de insulto o sea sigue siendo una cosa muy floja y muy poco asentada entonces joder cágate un poco en toda la puta o sea es un poquito más irreverente o sea la extrema derecha está ganando con un montón de emocionalidad siendo súper irreverentes yendo a saco sin tener ningún tipo de piedad y nosotros aquí como ay pues te voy a déjame que le diga un dato no no déjame que le parta la puta cara o sea que ahí es en la puta boca ya o sea que decir si nos metemos en el barro nos metemos en el barro porque aquí el juego político era no dejar pasar a esta gente nunca ya está hay que decir cerrar filas democráticamente contra esta gente hay una parte de la sociedad y una parte del poder que ha decidido que ahora hay que hacer otra cosa que ahora hay que apoyarse en esta gente para preservar los privilegios pues entonces lo que hay que hacer es coger las antorchas ya está ya han pasado ya están aquí ya están en el poder entonces ya los argumentos no sirven o no sirven tanto hay que empezar a a decir no y ya está que no que tú eres un puto fascista y ni a mirar a la cara y ya me da igual a quien convenza me da igual si convenzo al centro o no convenzo al centro es empezar a sacar la rabia que esta gente es peligrosa a sacar la rabia podemos perder derechos podemos perder eh 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 vienen materiales podemos perderlo todo está en juego nuestro futuro nuestro planeta nuestra civilización está en juego todo y aquí no pasa nada vamos a debatir con calmita con argumentos ay no hay gente si llega esta persona va a hacer esto esto y esto y esto es una puta mierda no lo podemos consentir y se acabó y sin contemplaciones y lo que hacía Trump por ejemplo durante el debate de Joe Biden es que no le dejaba hablar pues no le dejes hablar tú a él es tío que te calles la boca que estoy hablando yo fascista de mierda y punto que pierdo votos así si da igual si no voy a ganar pues que le den por el culo le den por saco pero por lo menos que se me note rabia que se me note con ganas que se me note y la gente se debería organizar mucho más a pie de calle que en España lo estamos empezando a hacer ya porque es que esto es insoportable con el tema de la vivienda con algunos temas donde la extrema derecha y la derecha no solo no ofrecen soluciones sino que lo están empeorando pues ya está no vamos a ganar pues me vas a tener en la calle todos los putos días y cuando te veo me ganen toda la puta y ya está que es lo que hicimos en el 15M pero de otra manera evidentemente porque ahora el discurso del 15M evidentemente no funciona porque estamos en otro contexto diferente pero hombre recuperar un poquito la izquierda y ya no la izquierda sino la gente que hemos defendido la democracia incluso el liberalismo por Dios si el liberalismo se implantó en Europa cargándose a la gente que estaba en el poder dijo ah sí no aceptas esto guillotina ah no te gusta esto patada no te gusta esto guerra hostia lo hicieron los burgueses no vamos a hacerlo nosotros no hablo de aguillotinar y matar a nadie ojo hablo de de ostras un poquito de sangre es que parece yo entiendo que estamos cansados el ciclo político no sé qué lo que tú quieras pero hombre vamos a espabilar un poquito y ya no hablo ya de nosotros yo hablo ya de la socialdemocracia en sí misma que empieza a pensar para dónde quiere ir para dónde para dónde vas a ir o sea te vas para el centro o te vas para la izquierda si te vas para el centro o te vas para la derecha se te van a comer pues hombre igual en un mundo polarizado cagarte en los muertos del otro por lo menos te quedas bien porque ya está claro que debatir argumentar disputar no sirve de nada no sirve de nada y a nivel comunicativo centrarte en los puntos que le interesan a la gente en los que te diferencias del contrario en un proyecto político que de verdad pueda arrastrar votos que de verdad convenza a la gente empezar a hablarle a la gente directamente yo con el fascista este no quiero nada hablarle a la gente de las cosas importantes y no entrar en marcos de debates absurdos que si inmigrantes que si no sé qué hay que sí que sí venga dime cómo vas a deportar a todos los inmigrantes cómo lo vas a hacer venga va habla cuánto dinero público vas a gastar en tirar inmigrantes de esta tierra pedazo de tonto venga empieza a decirlo qué muro vas a construir lo voy a construir yo con tu cadáver y hasta ir así cómo vas a debatir argumentalmente que una persona va a deportar en una tarde a no sé cuántos inmigrantes o que una persona va a solucionar en una tarde lo de Ucrania si le dices pero Trump a ti quién te ha vestido y si ni siquiera puedes subirte los pantalones tú solo y ya está pero no es que somos muy light encima y encima cuando intentamos ser serios tampoco lo preparamos bien porque lo de Kamala Harris ha sido una puta broma ha sido ha sido una Hillary 2.0 y se veía venir y se veía venir entonces y luego lo que digo siempre Estados Unidos quiere fascismo pues perfecto adelante allá se lo coman pues nos defenderemos pues toma fascismo perfecto y hasta cuando empiecen a quejarse cuando las cosas empiecen a llegar y se den cuenta de que el meteorito al que le dijeron que no tenía que mirar arriba impacte y se pongan a llorar pues bueno pues que lloren que el tiempo históricamente nos ha dado la razón siempre con la extrema derecha siempre quiero decir de hecho la llegada de la extrema derecha y de estos ciclos políticos reaccionarios está perfectamente estudiada en sociología y en politología está claro que van a llegar más tarde o más temprano y que van a ganar van a tener victorias van a conseguir el poder porque es así porque los contextos políticos en tiempos de crisis funcionan así pues coño pues ya está pues preparémonos para eso y pero preparémonos bien los Estados Unidos es que es que es una desgracia que cuanta cuanta más mierda le echaban a Donald Trump más popularidad ganaba porque claro refuerza su idea de antisistema sin embargo que haya ganado las elecciones tan que haya arrasado eso no refuerza la idea de los antisistema no eso está de puta madre mira como nadie habla de fraude electoral ahora ve es que es que es de risa es de risa como al poder se ha ido la olla y es lo que dice muchas veces Juanfran cuando la extrema derecha está desatada no para ya veremos hasta que punto la sociedad estadounidense va a poder soportar lo que lo que se puede venir que está escrito ya que hablaremos de ello también no sé si si lo haremos o no pero que puede ser interesante lo del proyecto 125 2025 que es un hipotético plan que tendría el partido republicano para transformar poco menos que estados unidos que un un estado de mierda un estado autoritario claro a ver aquí varios puntos muy interesantes que creo que has tocado una también hay que tener claro que estados unidos no es europa y estados unidos es un país en el que la izquierda no existe es decir el partido demócrata no viene una tradición socialista que es la rareza porque en el sistema europeo que hay todos partidos de izquierdas provienen de tradiciones socialistas o marxistas o tal aunque luego se den moderado mientras que en eeuu no vale y esto es muy diferente aunque es verdad que yo como yo he defendido muchas veces el partido demócrata se ha ido ligeramente a la izquierda mientras el partido republicano se ha ido radicalmente a la extrema derecha vale y esto también es importante entenderlo que hablar de los demócratas como la izquierda es mucho decir no no es el mismo marco pero sí que influye porque al fin y al cabo sí que representa esa parte de la sociedad luego Denise has comentado algo interesante que es el tema de de si hubieran sido antisionistas no hubieran ganado si hubieran sido antisionistas se hubieran perdido pero pero al momento vale y es verdad que esto es una trampa irresoluble que tenían ese problema pero os queda igual es decir el el partido demócrata ha perdido 15 millones de votos vale de esos 15 millones de votos habrá que ver que ya sabemos los datos vale el voto que ha faltado por ejemplo ha faltado mucho voto joven que se ha ido a Trump pues se ha quedado en casa vale ese voto ya sabemos donde iba las manifestaciones por Gaza estuvieron llenas de jóvenes luego en los votantes árabes que han dicho sí te va a votar tu madre vale de hecho la campaña de Harris en el todo que muy sucio que es en ciertos estadios en ciertos estados con mayoría de judíos lanzar mensajes a favor de Israel y en estados con mayoría de árabes lanzar mensajes a favor de Palestina no ha colado no ha colado porque dices te hemos visto por televisión y hemos visto a Biden no cuela que no cuela vale entonces eso pero es verdad que si que si Kamala hubiera sido antisionista peor porque ojo que Kamala ya tienen como un poquito radical vale es decir un poquito de izquierda por eso cosas como presentar Alejandro Casia Cortez eso es una eso es una pijada eso es un sueño húmedo de la izquierda europea o sea eso no va a pasar vale o bueno empieza allí con bombas o no yo presentaba yo presentaba a Bernie Sanders y de vicepresidenta a Alexandria Ocasio-Cortez en un mitin diciendo que Israel es un estado ilegítimo asesino y genocida y a tomar por el culo claro y que la sanidad tiene que ser universal en todo el país por decreto divino claro y a tomar pero hayas mandado recortiradores para eso claro el problema de eso es que no ha sembrado como ellos y esto es una cosa muy importante es decir mientras ellos han sembrado todo un camino para que la sociedad sea una puta mierda de fascismo vale para que sea una sociedad de extrema derecha racista y demás aquí la izquierda no ha hecho eso de hecho la izquierda ha tendido a institucionalizarse y la izquierda se ha tendido a institucionalizar en el peor momento es decir ahora somos la izquierda de los señores y las señoras serios y con traje cuando eso no convence a nadie como que llegamos tarde a todo o que nos hacen el quiebro ¿no? cuando llegamos o sea ahora hay que hay que tener otro tono es decir presentar un político con un traje serio solo le funciona al partido socialista y no sabemos cuando tiempo más porque está fallando a todo el mundo entonces hay que salirse de esos marcos la izquierda alternativa hay que decírselo dejaos ya de gente así muy seria y muy de la sorbona y de tal que eso no convence a nadie ¿vale? eso no convence a nadie y el partido demócrata es un reflejo de eso o sea es que Kamala ha hecho lo imposible que era ser peor candidata que Hillary Clinton es que eso es muy loco porque Hillary Clinton era una puta mierda de candidata que todos y todas sabíamos que iba a perder es decir no sabíamos miento teníamos la intuición porque era joder esta señora no es como muy floja todo el rato pero claro tú decías y ya estás locas que dices pues no puede ganar y dices coño ya habéis perdido si es que ha dicho que el partido demócrata son subnormales porque plantearon como idea presentar a Hillary Clinton como arma secreta y tú pero que estás diciendo pero si ha perdido contra él vale y ha presentado esta señora que es eso no ha habido tiempo para prepararla era una política flojísima de hecho el partido demócrata lo que hizo fue esconderla porque dijeron esta tía no vale para nada es decir vale para el tándem o sea porque dijeron vale para el tándem lamentablemente esto es cierto vale de cumplir el papel de en teoría atraer a cierto tipo de votante que un vicepresidente vale para eso por eso por ejemplo que Trump eligiera Vance ha sido muy criticado porque el perfil de Trump y de Vance son el mismo entonces dices ¿qué perfil te atrae? vale pero bueno le da igual ha ganado ya está vale pero Kamala cumplía también un poco ese papel de atraer un votante que en teoría pero da igual porque Joe Biden joder era un tío que arrasaba entre los grupos minoritarios vale y decían pues con Kamala más vamos a arrasar con Kamala el doble vamos a arrasar y te has comido una mierda vale resulta que la tipa está como sus electores ¿qué es lo que importa? pues yo que sé la veían un poco inútil han visto que este año no ha hecho nada también ojo el factor de la misoginia que no es poca cosa es decir porque ¿sabéis entre qué grupos ha enterado Kamala respecto a Biden? entre los hombres negros y los hombres latinos vale que claro que a la pregunta Estados Unidos está preparado para una mujer presidenta empieza a parecer que la respuesta no vale porque cada vez que han presentado a una candidata con una pregunta se han comido un torrado ¿sabes? entonces dices que tampoco que es normal es decir que para Estados Unidos es un país muy reaccionario claro y también depende del tipo de mujer que presentes también pero yo digo yo que Alejandra Alejandra Casi Cortés peor de hecho yo estoy convencido de que la primera mujer presidenta de Estados Unidos pasa del partido republicano ah ya claro estoy convencidísimo de que eso va a ser claro efectivamente ahí le ha estado eso también cree llegar que el partido republicano podría hacerlo porque puede hacer lo que de la rama y del PP ¿el qué? y del PP también y del PP eso está clarísimo la primera mujer ya sí eso seguro eso seguro sí estilo Rita Barrera aunque yo creo que en España estamos bastante más preparados para eso sí yo creo que también aquí aquí tanto PSOE como PP yo creo que tendrían esa posibilidad pero los liderazgos femeninos es que yo no sé cómo lo hace la derecha más conservadora pero parece que se le da mejor quitando de en España que yo recuerdo a Susana Díaz y demás cualquier líder mujer que yo recuerdo en Europa que ahí siempre ha venido de la derecha conservadora claro mira la Usula von der Belle Margaret Thatcher Angela Merkel me podría seguir claro pero yo yo creo que lo tengo bastante claro de por qué es decir la alt-right lo que hizo para hacer un cambio y crear que una parte de la sociedad sea profundamente antifeminista y misógina ¿vale? y en cambio con los candidatos de la derecha tú supones que eso no está ocurriendo que no son candidatos feministas ¿vale? aunque sean mujeres y llegan alguna supones que no es lo mismo entonces como no lo identifican como un rival feminista a batir ese odio que es súper importante ¿vale? porque es que hay dos hay variables que son muy importantes y si es como para calcular el voto y cosas de estas que es cómo de importantes son ciertos grupos para influir y dentro de los grupos influyentes están los jóvenes están los ricos sorpresa ¿vale? y los hombres también son más influyentes ¿vale? entonces claro cuando te pones a un montón de esos grupos sociales en contra no es que vayas a perder es que vas a tener mucho más complicado ¿vale? y yo creo que es parte de por qué el liderazgo femenino funciona en la derecha y en la izquierda aunque la izquierda nos gusta más los liderazgos femeninos no consiguen en muchos casos llegar a puestos de poder no sé qué opinas un poco de todo esto Denise además de respecto a esto justamente iba a decir que Trump o el discurso de Trump o el discurso que un poco está encarnando Trump en este caso concreto ha conseguido como modernizar cierto discurso misógino ¿no? por ejemplo en estas elecciones ha llegado a decir algo que igual hace 10 años le hubiese podido costar las elecciones ¿no? como una mujer presidenta fuera de la frase literal elegida entre entre yo el empresario Millonetti no me acuerdo exactamente que dijo o una mujer presidenta como estamos locos pero lo quiero decir lo han conseguido encapsular aquí como lo vote no solo en este caso concreto sino también en en el videoclip famoso de Kamala que mala eres Kamala en en un poco la burla que hacen del discurso hegemónico del partido del partido demócrata han conseguido ubicar que por ejemplo que una mujer se presente a presidenta y ya no solo mujer una mujer siendo negra habiendo nacido en la india etcétera etcétera y todo lo que les acaban que algunas cosas puedan ser correctas otras no teniendo teniendo en su equipo gente LGTB destacada todo eso han conseguido ridiculizarlo que no es algo nada nuevo o sea ridiculizar a la gente LGTB y ser misógino no es nada nuevo no es un discurso novedoso pero lo han conseguido dar un aire moderno convirtiendo eso ya no en algo raro en algo que decir hay que humillarlo sino como ahora es más hegemónico eso es woke pero ya no es woke decir la gente LGTBI tiene derechos sino ser LGTBI y ejercer política por ejemplo tener alguien en una lista que es transexual por ejemplo eso no es woke defender los derechos de la gente transexual sino ser transexual es woke o ser de color por ejemplo esto lo vemos también en las películas o sea cualquier película ya que salga cualquier actor o actriz que no sea blanco va a ser acusado de que esa película es un intento woke de pervertir las mentes y todo esto y esto se ha trasladado muy bien al discurso de campaña en el que absolutamente todos los vídeos eran criticados desde una perspectiva misógina por gente que por gente que en principio no no se siente así como misógino o sea cuando tú ofendes a lo woke a lo modernillo a la gente con el pelo azul estás ofendiendo a 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 estás estás replicando ese tipo de discurso y además de esto pues si lo introduces con otros factores pues como los bailes que mete él reggaetoneros que han que han sumado en la campaña o sea que la izquierda también mete reggaetoneros pero para aburrir la izquierda mete reggaetoneros para hacerte un tratado filosófico sobre que el trap es lo que dijo Marx en su día o sea la derecha no la derecha te mete un reggaetonero el reggaetonero canta que es lo que quiere todo el mundo este revertorio un poco caducado en Europa por ejemplo por ejemplo del tema del tema de la inmigración el tema de la inmigración en el primer trap ya estaba pero no estaba como un ítem tan destacado como en esto en el que se ve que ha bebido de Europa ha venido aquí a ver a Vox a ver a Orban a ver a Le Pen y y el ítem de la inmigración ahora va ligado al tema de la inseguridad y va ligado a otros ítems que antes el tema de inmigración era simplemente esta gente es de otro país y se tiene que ir y ahora es ya hay un relato completo en el que las piezas empiezan a encajar unas con otras la inmigración genera la inseguridad la inseguridad necesita de más armas y de más policías que sean que ataquen y además la segmentación que ya en el primer trap era brutal y le dio a Victoria en este segundo trap es que ha montado un partido comunista el American Communist Party supongo que supongo que lo conocéis los dos que ha aparecido que es un partido pues de lo que se le llama el espacio rojipardo ha entrado con todo el dinero de la cadena Fox claro el maga comunista todo esto ha entrado con el mismo dinero de Trump y claro que Trump no esperaba que los comunistas le votasen a él ni siquiera el partido comunista ni siquiera se presentó pues porque seguramente porque no se no vieron con fuerzas para hacer tanto ridículo pero pero que ha montado un partido comunista simplemente para segmentar el mensaje y para que su mensaje el comunista del partido comunista americano no va a votar a Trump pero igual el que consigue convencer sí que va a votar a Trump por ejemplo el American Communist Party en estas elecciones iba con la única persona que tenía era uno que iba en el rally de Trump iba integrado en la campaña pero que defendía el no voto defendía yo no voto ni contra los demócratas ni contra los republicanos porque eso no quiere decir directamente que el trumpismo haya dicho vamos a maquiavélicamente a crear un partido para dividir el voto ni mucho menos sino que ellos han generado el ambiente para que eso sea posible para que de ellos mismos se meja un partido comunista por ejemplo o o sea además de además de todo esto lo más importante es lo que tenía enfrente o sea no es que él coja y cree un circo y la gente diga ala que circo más bonito sino que se aprovecha de los pedazos que van cayendo del Estado de Derecho americano que tiene varios problemas sociales muy profundos de pobreza de falta de acceso a los servicios públicos de pagar unos impuestos brutales para un Estado del bienestar que da bastante que deja bastante que desear y eso que el partido demócrata con una política vamos a decir socialdemócrata para ser muy 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 generosos no lo puede no lo puede arreglar se aprovecha él para decir es que esta gente está regulando lo inabarcable y lo que hay que hacer es desregular la ley de la selva y ahí funciona ahí como a nivel político tal como dice Adri funcionaría bastante mejor una socialdemocracia radical que dijese no 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 vamos a transformar esto de golpe a nivel sociológico el problema que veo es como digo como dice mucho Sergi Gregori lo dice mucho el tema de Sergi Gregori puede aceptar dice mucho que él puede aceptar que un comunista radical vaya a él y le diga eres un socialdemócrata de mierda o no sé qué un reformista pero lo que muchas veces dice que él no soporta es cuando un socialdemócrata de mierda como él coge y le dice eres un reformista también eres un reformista porque por mucho discurso radical por mucho atacar a la yugular como ha dicho Adri que es una cosa muy interesante que sucediese ahí claro si todo ese discurso lo apoyas en también no solo retórica sino en medidas mucho más bestias en plan vamos a nacionalizar universidades vamos a vamos a atajar el problema económico con la mano dura que nos permite de los gobiernos de los Estados Unidos que en Europa por ejemplo tienen mucho menos margen para eso si lo que estás defendiendo al final es pues vamos a reformar un poco lo vamos a querer vamos a a bajarle a subirle los impuestos a los ricos y a bajárselo a las clases medias todas esas cositas que hacen los demócratas pues al final el cambio climático los derechos de las mujeres de no sé quién y de no sé cuántos todo eso es que no no seduce no seduce pero porque no solo no seduce el discurso si es que no sé tampoco seduce el contenido por ejemplo no es y no es que no seduzca el contenido porque no seduzca como dice al espacio rojipardo los derechos de las mujeres sino porque estamos defendiendo el derecho a que aborten no cosas que igual deberíamos estar empezando a plantearnos ya como pues los higiénicos de higiénicos de menstruación gratuitos dotaciones por maternidad mejores legislaciones mejores hay legislaciones feministas radicales que tampoco se están haciendo para evitar cabrear mucho a ciertos sectores que sin embargo lo que sí que se pretende defender es el discurso feminista o ese discurso de izquierdas o contra el nacismo por la vía de la retórica en vez de por la vía de los hechos por ejemplo un dato ya para terminar que es que igual un dato ya para determinar es que Biden es posible es posible que al final del mandato de Biden hayan deportado a más gente que en el primer mandato de Trump utilizando además la legislación para deportar a la gente de la pandemia o sea utilizando además la legislación del coronavirus para es que hay que deportar en caliente porque tenemos coronavirus en Big 2024 entonces claro esa retórica como dice Adri sí que es muy necesaria pero se tiene que apoyar en algo si no al final también se cae claro sí de hecho estaba leyendo que que una de las claves de que haya bueno una de muchas pero una de las claves de que Trump haya ganado por ejemplo es el es el haber perdido Kamala el estado de Pensilvania y por lo visto que lo había ganado Joe Biden y por lo visto sí sí y ¿qué pasa? ¿qué ibas a decir? pero ¿cómo que Pensilvania? si es un state 6-7 es decir estados donde se juegan los votos sí los ha perdido todos claro pero que uno de ellos no gana ninguno claro que ha sido lamentable por eso he dicho por eso he dicho que una de las variables que uno de ellos ha sido que claro ¿cómo puede ser que haya perdido Pensilvania? porque ganó con bastante margen pues por lo visto ha sido por el voto a Miss que son el 6% son el 6% de la población que ha votado todos en masa a partido republicano vale efectivamente se han enterado de que existe la democracia se han enterado los Amis no participan que era una posa muy buena porque los Amis iban a votar a Trump está claro vale y resulta que ha habido una especie de influencer de allí que imagino que claro será influencer sin digital porque no utilizan nada digital influencer a mí ¿sabes? y los ha convencido todos de que había que votar a Trump y eso se ha llevado y han votado creo que eran 90.000 y dices flipas me parece una pérdida de valores una pérdida de valores la excusa ha sido es que se ve que hubo un conflicto entre el anterior gobierno y los Amis bueno los Amis lo que quieren es que les dejes en paz y hubo un conflicto que ellos interpretaron como una intromisión a su sociedad entonces dijeron entonces claro dijeron vale pues este gobierno se ha metido en nuestras mierdas pues vamos a votar al otro que no se meterá ya está esa ha sido su conclusión o sea no hay ahí una retórica que igual era el matrimonio infantil no tenía que ver tenía que ver con una cosa del campo con una cosa de agricultura de ganadería y tal que es su modo de vida al final vale tenía que ver con algo de eso o sea ni siquiera ha sido por una cuestión social sino material para ellos claro yo no sé Adrián si quieres añadir algo más porque es que sin querer has dado en el clavo porque la extrema derecha está haciendo pajas con que o el buquismo y no sé qué y como eso ya no vende nada y tal y dices aparte de que por supuesto el tema de las identidades y tal vende mucho menos que antes o interesa mucho menos que antes mejor dicho sobre todo una parte de la población que de hecho te voy a decir algo de eso y sale corriendo hacia otro lado eso también habría que verlo es el tema de que no han sido los motores es decir el partido republicano ¿cuál creéis que ha sido la retórica que más ha utilizado? o sea ¿cuál creéis que es el tipo de discurso anti-inmigratorio tú dices anti-inmigratorio anti-inmigratorio muy bien ¿y Adrián? yo creo que la inmigración efectivamente ha sido el que más probablemente pues se ve que de las cinco narrativas era la que menos interesaba de las cinco grandes narrativas creo que le interesaba a un 11% de la población ¿vale? la narrativa que más interesaba de todas era la economía porque esa es otra es decir Donald Trump en 2016-2020 tuvo un crecimiento económico ¿vale? que fue algo mundial ¿eh? no fue una cosa de Estados Unidos ¿vale? fue básicamente hasta que llegó toda la mierda por la pandemia pues eso fue una época de recuperación ¿no? post crisis de 2008 y y claro lo que ha pasado con Biden es que Biden ya cogió la pospandemia y los niveles de inflación de Estados Unidos seguían siendo bastante altos entonces la economía ha sido el gran agujero de esta administración es decir al final vamos un poco a lo de siempre a lo material ¿vale? es decir que no hablamos tanto de relatos y discursos que es muy curioso porque a veces a la izquierda te critican porque están mucho en los relatos y no en lo material y la extrema derecha solo está en el relato es decir hasta el punto de crear una realidad que no existe con sus discursos ¿vale? pero es verdad que al no poder satisfacer materialmente las necesidades de las personas cuando has prometido que lo harás porque estos hijos de puta no lo prometen ¿vale? ellos te dicen generalidades pero nunca te dicen que van a solucionar ese problema porque no van a solucionarlo van aquí para los privilegios de los ricos ¿no? en cambio como tú dices que eso va a solucionar y te haces responsable y luego estás cortado por los límites del sistema que son muy grandes ¿vale? pues claro no llegas a eso ¿no? mientras que ellos pueden ser todos los racistas y odiadores que sean porque el sistema sí que se lo permite ¿sabes? y eso es una debilidad efectivamente muy terco pero si das mucho de inmigración no tienes que explicar la economía es que es eso ¿vale? si tú dices chorradas como que los gatos se lo están comiendo los inmigrantes pues no vas a explicar cómo tienes que solucionar la economía ¿vale? y ya te digo que eso que nos explicó y también hay un tema más que también ha sido un poco lamentable que es que el aborto no ha interesado tanto ¿vale? los demócratas tenían mucha esperanza en esta alerta yo tenía mis dudas ¿vale? sobre la importancia del aborto pero digo soy un hombre pues no lo puedo valorar es decir a mí me parece muy importante pero a mí me parece un tema súper importante pero entiendo que a las mujeres les parece muy importante ¿no? y resulta que no es decir de las cinco narrativas era la siguiente tras la inmigración de hecho es lamentable que Kamala Harris ha perdido el voto femenino frente a Trump de mujeres blancas ¿vale? es decir las mujeres blancas ¿eh? sí, sí Donald Trump por ahora bueno, por ahora ha perdido ha ganado el voto masculino de hombres por bastante tampoco te dirás que ponga locura rollo 60-40 algo así que no es que sean todos los hombres pero en el voto femenino también ha ganado en mujeres blancas rollo el 52 versus el 48 48 que tampoco es 48 porque hay un 1% un 2% que se llevan en los otros partidos ¿vale? estos pero por ahí ¿vale? eso es una puta vergüenza ¿vale? pero claro es que hay mujeres antiabortistas hay mujeres que están atravesadas por sus privilegios hay mujeres muy ideologizadas ¿vale? hay mujeres que a lo mejor eso no les motiva o que les llama más el tema económico ¿no? entonces por aquí nos decís que no lo entiendo perdón ¡ah! vale, vale, vale exacto la media es que al lado que voy a Trump dicen fue genial con la economía le pregunté qué logros económicos tuve no sabe decirme ninguno exacto simplemente es que no fue mal ¿vale? el peso de la religión tendrá que ver efectivamente el peso de la religión es decir Estados Unidos es el país avanzado más cercano a convertirse en una teocracia porque hay un movimiento muy fuerte ¿quién quiere eso? ¿vale? es decir dentro del Trumpismo está el nacionalismo cristiano que el nacionalismo cristiano te lo dice ellos quieren que la Biblia sea la que gobierne Estados Unidos ¿vale? y son toda la banda de alrededor de Trump que yo creo que esa Trump esto lo utiliza ¿eh? Trump ni es tan religioso ni ultraconservador ni pollas él quiere mandar y ya está ¿vale? pero todo esto lo puedo utilizar y se le puede salir de madre porque ha cogido a los más locos de cada barrio ¿vale? y ha montado el tema con ellos que a mí por ejemplo el tema de la derecha Weir sí que me parece que es una narrativa muy guay porque llegará un momento que la gente se arte quiero creer yo y digo que se arten también por el tema de que la izquierda nos pasó nosotros nos creíamos los más guays de todas partes un momento que la gente ya dijo deja de exigirme cosas y meterme cada vez a la persona más extraña de portavoz por favor que ya no me puedo identificar y ahí ahí se rompió el vínculo con la mayoría social ¿vale? yo quiero creer que conforme sigan poniendo a gente rara y extraña y que honra la Biblia y que aparece con un bozal con unas estampitas de la Virgen y tal pues al final se romperá el vínculo con la mayoría social problemas que están intentando convencer a la gente de que es lo normal yo creo que va a salir mal porque las elecciones de 2022 de Estados Unidos presentaron a un montón de tarados presentaron a tarados pero de un nivel que no os podéis imaginar ¿vale? predicadores fanáticos y tal y se comieron un mojón la mayoría ¿vale? de hecho los democráticos son una práctica muy sucia que fueron de los que más invirtieron en potenciar a los candidatos más locos de los republicanos ¿vale? y les salió muy bien porque perdieron casi todos ¿vale? entonces yo quiero entender que conforme se radicalicen porque la extrema derecha no tiene límite al final hay un momento que romperán con la mayoría social ¿vale? por eso yo creo que ir abonando ese discurso de la derecha Wade ¿vale? es interesante porque creo que es real ¿vale? solamente que también es verdad que hasta ahora cuando se ha utilizado ese discurso como el que se utilizó en la Argentina ¿no? el de vota al tipo normal ¿vale? pues te ha comido una mierda joder también es que es verdad que el escenario era muy malo es decir en Argentina no había manera que el peronismo ganase porque el peronismo no sabía qué hacer con la inflación ¿vale? y en este escenario es el mismo es decir cuando tú te enfrentas contra la economía como se enfrentó Donald Trump Donald Trump no perdió por ideología Donald Trump perdió porque se percibía que la economía iba mal y cuando pierdes la economía te vas a la puta ¿vale? entonces yo creo que es importante que es una narrativa pese a todo que puede funcionar ya pero es que ahora tienen el control de absolutamente todo jueces senado presidencia sí, sí yo aquí he dicho varias veces que de aquí a 2030 es muy posible que o Estados Unidos se convierta en un régimen autoritario o tengan un conflicto civil muy importante pero es que Estados Unidos es eso o sea nos lo han puesto como ejemplo y es una puta mierda de país de verdad socialmente es decir es el país del capitalismo el país de la igualdad abiertamente el país donde el principal partido que vertebra la democracia junto al otro es un partido ultraderecha prácticamente y lo ha sido de manera alterna pues no sé con estas piedras hemos de trabajar es que el sistema electoral es una mierda que antes lo estabais comentando el sistema electoral que antes lo estabais comentando y es una basura del sistema electoral como el de Inglaterra en todos los países anglófonos la verdad es que da bastante que pensar en Australia también es una en Australia también es una mierda pero porque se pasan de perfectos pero pero que es lo que estaba diciendo por ejemplo estaba leyendo hoy que con un 26% de los votos tú puedes ser presidente de Estados Unidos haciendo carambolas extrañas que por ejemplo si tú sacas un 40% de los votos en como era que si en California que tiene 53 electores porque es sufragio indirecto sacas un 40% ese 40% que es igual a cero no tienes ni uno de esos 53 electores sin embargo por algún motivo en Maine y en Nebraska lo reparten de forma proporcional pues porque sí porque tradicionalmente es así ese sistema electoral es para pegarle fuego solo era ese más pero si es lo que ha hecho Donald Trump Donald Trump tiene 70 millones de votos en Estados Unidos son 340 millones de votos 330 le ha votado el 20% de la población y ha ganado el 20% sí, sí no, es que es que esto nada que con el 26% de los votos puedes ganar me refería a que con el otro con el 74% si elige mal en qué estados reparte ese 74% de los votos pierde las elecciones o sea depende de depende de carambolas que no tienen nada que ver con la democracia sí, completamente completamente y bueno una vez ya dicho un poco esto que ya pues bueno hemos rajado un poco del sistema y tal María Peire nos dices muchas mujeres son coaccionadas por sus maridos a votar lo mismo que ellos Trump llegó a decir que es impensable que una mujer no le diga a su marido lo que vota joder a mí es que esto me resulta muy curioso porque hay un meme ¿vale? que además me hace mucha gracia porque además es real que sale 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 una chica que pone ella dulce amable cuida a todo el mundo le importan las cosas sociales él el tipo más racista y homófobo que te puedes encontrar y dices ¿por qué estás con él? ¿sabes? es decir ¿por qué estás con esa persona? tampoco es ¿vale? me he quedado se me quedó la señal congelada por ahí estáis comentando ese problema también lo tenemos en España sí pero nuestro sistema es mucho más proporcional que el sistema anglosajón que tiene en Reino Unido y en Estados Unidos donde todo se juega prácticamente entre dos partidos porque no hay otra es decir un tercer partido tendría que quedar en primer lugar para poder llevarse todos los electores aquí los electores o diputados de la cámara que hay en cada provincia en cada circunscripción provincial se reparten entre varios partidos de hecho en Madrid pueden llegar incluso a tener cinco o seis partidos algún tipo de representación entonces pues bueno sí que es importante señalar que en Europa tenemos las leyes electorales más proporcionales que hay en el mundo en general y eso hay que reivindicarlo de hecho yo diría con mi conocimiento friki en mierdas electorales de este tipo que Dinamarca es para mí el estado más proporcional en cuanto a leyes y de hecho es uno de los países más pluripartidistas de toda Europa ellos tienen ellos tienen un sistema muy interesante que lo explico mientras voy a meter a Juanfran otra vez tienen un sistema muy interesante que por un lado recuerda mucho al español en el sentido de que tienen varias circunscripciones en los diferentes territorios en función de la población sí que es verdad ya está Juanfran en directo sí que es verdad que en Dinamarca la representación por escaño es va bastante más ligada a los habitantes que en España donde la zona rural están sobre representadas en cuanto a diputados eso es muy interesante pero además de esa mejor representación y que el conteo de los votos no sigue el sistema don't sigue un sistema más proporcional que ya no recuerdo el nombre eligen a los diputados en dos vueltas una primera vuelta donde se decide por circunscripción y luego una segunda vuelta donde se decide por circunscripción única y además juraría que no hay barreras electorales con lo cual sale un parlamento con representación de muchísimos partidos que van muy en función de la proporción de votos y además muy repartidos por territorios porque el problema que tiene la circunscripción única que la tenemos cuando hay elecciones europeas es que a lo mejor te salen una gran mayoría de diputados de Madrid por ejemplo sería mucho más proporcional en cuanto a votos pero menos representativo por territorio eso es uno de los problemas de hacer una circunscripción única que es lo que mucha gente dice que habría que hacer tiene que valer lo mismo el voto de Galicia que el de Valencia y es verdad podría ser interesante el problema que tienes el problema que tienes es que pues eso te saldrán la mayoría de Valencia de Madrid o de Barcelona entonces a lo mejor no te sale ninguno yo que sé de Extremadura Artanis dice hola buena noche circunscripción no es cuando te guardan el prepucio no eso es circuncisión circuncisión es lo que vamos a hacer cuando te veamos exacto y quería comentar una cosa Agus que dice su hijo con ese comentario porque es un poco machista muchas mujeres están con hombres violentos o machículos por manipulación y dominación hombre claro el patriarcado sabemos lo que es hemos hablado bastante de este tema vale pero por supuesto aparte de eso yo creo que quería que lo quería que llegara con lo del tema del meme no era una culpa de las mujeres de por qué estás con ese si tal vale sino a un comentario de Irán Chubalera vale de Irán Chubalera que me ha hecho gracia cuando lo he visto porque es una es una retórica que se está empezando también a extender en otros países vale en plan un poco de autodefensa vale el problema es que esta autodefensa les causa más reacción pero tampoco es ninguna locura mira Irán Chubalera se ha cumplido la paradoja de Popper hemos sido tan tolerantes con los intolerantes que ahora nos aplastan les hemos alimentado limpiado las zurraspas hecho el tupper comido la pe creído las gracias y dicho que eran los putos amos y se lo han creído y ahora se creen con derecho a defenderse de nosotras porque nuestros derechos amenazan su puto mismo por eso votan a los que nos quieren obedeciendo hay que dejar de cuidarlos se mueran solos vale y me ha hecho gracia un poco ostras ah vale vale claro dime porque es una retórica que se está en otras partes vale entre el voto entre las votantes femeninas vale por ejemplo en Corea del Sur vale ha empezado un movimiento que a veces habla habla antes me extingo que tengo que tengo un marido y tengo hijos vale ojo eh no es ninguna coña no es ninguna coña porque están hartas de que allí el patriarcado es como súper loco y los hombres están súper locos con que tiene que ser todo como ha sido siempre vale y y y claro me ha parecido una reflexión que va en esa línea cuando la he visto digo hostia este discurso yo en España lo he visto muy poco vale y y y ahora empiezas a verlo más no y dices tiene un sentido porque dices es que joder yo no estaría con o sea a mí me costaría mucho estar con una persona emocionalmente que me quiere quitar derechos es que es que muy loco vale claro está claro que el amor es algo emocional y y las y las cosas de como nos han criado y tal pero es que lo piensas y dices hostias es que es es loco pero bueno es que es es algo que ha pasado toda la vida y y tiene que ver con mucho con el espacio conservador pero sí que es verdad que yo creo que por la influencia del feminismo está habiendo cada vez una brecha más gorda entre la mentalidad de las mujeres y la mentalidad de los hombres sobre todo en Europa y encima yo diría que la reacción de la mayoría de los hombres es intentar volver a los años 50 cuando entonces estas cosas no pasaban es decir en lugar de intentar abrir un poco la mente evolucionar progresar en cuanto a mentalidad es mucho más sencillo pues tirar para atrás así triunfan pues podcast como la red pill movimientos como los incel y bueno toda la manosfera o toda la machosfera en general que claro ahí también habría que hablar mucho de estrategia de movimiento de organización de mentalidad habría que hablar de muchas cosas pero es verdad que cada vez hay más mujeres que prefieren estas solteras y ya está porque claro viendo lo que hay y es verdad yo lo veo también en la gente en las mujeres de mi alrededor que joder en el mejor en el mejor de los casos estás con un tío que bueno pues que no hace nada ya está que es el típico buen tío que no tiene un nombre en inglés el típico que bueno es decir no te va a hacer nada malo pero porque tampoco es capaz ¿sabes? tampoco se le pasa por la cabeza no sabe fregar los platos pero bueno tampoco te va a pegar es como es el buen tío que tú dices joder ¿cómo puede estar esta mujer con este tío? bueno pues porque es buena gente y de hecho los de Patoima Full hicieron una broma eso bueno han hecho varias bromas sobre ese tipo de personas pero es verdad dices joder es que es mejor esto que un tío que sea un cabrón o que un tío que tenga un pensamiento reaccionario o que tenga no sé o que esté a posibilizar y dices es que es verdad es verdad y es triste y en algún momento eso no va a explotar en la cara porque claro la brecha entre mujeres y hombres yo lo veo en la juventud ¿vale? siempre he dicho mil veces que yo trabajo mucho con chavales y es verdad que las mujeres y los hombres es que tienen una diferencia es decir las mujeres las chavalas de 15, 16, 17 años le pegan mil vueltas a chavales de 18, 19 y de 20 en todo a nivel de madurez emocional a nivel de responsabilidad a nivel de pensamiento que dices hostia y yo lo veo en el día a día es que estás en otro punto totalmente distinto a los de tus congéneres ¿no? y eso se traslada a generaciones posteriores es decir hombres que con 20, 25, 30 años tienes que ir detrás de ellos limpiándole los calzoncillos y dices chico ya o sea ya va tocando espabilar un poquito ¿sabes? ah perdón bueno que hay una espina hacia lo que es el discurso el discurso INCEN en general que en sobre todo en lo que decía del meme ¿no? de ¿por qué yo no? y este sí si él te trata mal y te trato bien ¿no? pero al final tampoco nos miramos a nosotros mismos muchas veces de cómo construimos el deseo ¿no? los hombres que nos sentimos a veces atraídos por mujeres porque también también es lo mismo o sea nuestra construcción del deseo también está influida por el patriarcado y no vamos a elegir igual a la o sea no digo en general ¿vale? hay la construcción también tiene su parte individual pero en general es más fácil que una persona que una chica que sepa marcar sus límites que sepa marcar su territorio tenga más difícil encontrar a chicos que una chica que sea que en ese sentido esté más domesticada por el patriarcado ¿no? eso yo cuando a veces se lo he planteado a algunas amigas me han respondido eso de ella pero es que eso es bilateral o sea es bilateral totalmente el hecho de ser feminista lo que tiene es que no es que folle es más es que es al revés es estás más decepcionado con la sociedad constantemente y contigo mismo sí sí pero claro ya te digo sobre este tema no sé no sé no sé tenía algo muy bueno que decir y se me ha olvidado así que voy a pasar a leer es que tenía algo muy bueno que decir pero se me ha olvidado así que quería mira entonces Ana Duque el nivel de maltrato en Corea de las mujeres es bastante heavy es una locura nosotros no tratamos mal más porque no le importa a nadie pero es súper loco todo lo que es el leo de Corea vale Artanis nosotros tenemos una amiga coreana y dice que ni hasta el papo de vino estaría con un coreano por ahí es verdad es que es muy loco muy loco muy terco durante un tiempo la ultraderecha caminó sobre los divorciados cuyas mujeres no les aguantaban las redes se permiten morirse a los jóvenes sí sí o sea divorciados y profesores de pádel eran la base de la extrema derecha no sé por qué los profesores de pádel yo tengo un artículo vale y yo tengo un artículo en el salto en el salto tengo un artículo del tema sí sí del tema de de la vez que lo pondremos después lo paso por aquí para que lo pongáis muy bien y Nelly Amine nos dice y de que escuche tanto el lesbianismo político en plan soy bisexual pero prefiero ni tocar a los hombres así que se le decía una política ya el lesbianismo político fue una cosa que se puso un poco de moda creo que fue los 80 o los 70 no sé hace mucho tiempo y que ahora pues vuelve un poco a tener esa esa dinámica ¿no? el problema es que esto claro genera una reacción enorme en los hombres y también muy peligrosa en el aspecto en que no sé a mí me parece muy tocho porque hay gente que dice como pierdo unos pocos derechos o mejor dicho no los pierdes sino que hay otra gente que compite contigo en igualdad de condiciones y también disputa contigo ciertos beneficios sociales por votar fascismo no hay ningún punto intermedio ¿vale? entonces no sé no sé a mí me parece muy loco me parece muy loco y luego también es verdad que las soluciones para hombres desde el feminismo o desde tal pues han sido también un poco mierdas ¿no? porque lo de las nuevas masculinidades sinceramente yo siempre lo vi un pufo plan de decir esto se sostiene por pocos sitios ¿vale? pero es que me doy cuenta que no le interesa a nadie es decir pero es que no le interesa ni a las mujeres feministas una de las nuevas masculinidades y los representantes por ahí y tal de hecho hay mucha broma con el Aliade ¿no? plan de que eso no vale para nada y luego el problema es que tenemos casos como el de Rejón que el cabrón una dana y un Trump y ella nadie se acuerda pero ahí está todo el tema ¿no? de los Aliades y tal sobre estos temas que no tienen mucho que ver con Estados Unidos pero no directamente yo recomiendo mucho seguir a nuestra compañera Aime Román que tiene un punto de vista sobre la masculinidad y sobre la construcción del deseo y sobre el futuro del movimiento feminista muy interesante muy interesante y plantea debates muy interesantes también sobre sobre todo sobre el papel emocional e identitario que hay detrás del machismo y del patriarcado es decir el problema de la de la deconstrucción de la masculinidad tóxica que se llama es decir de aquellas conductas y actitudes que refuerzan el machismo el maltrato la cosificación de las mujeres etcétera y que a la postre está provocando una brecha que lleva bueno lleva siglos esa brecha entre hombres y mujeres y esa relación de poder existente está muy arraigada en la identidad masculina es decir no tanto en la identidad femenina por eso de hecho las mujeres son las más perjudicadas y por lo tanto se desliga más de eso de ello pero el sentirse hombre y el ser hombre y demostrar que eres un hombre y comportarte como un hombre es muy importante para los hombres ¿vale? para diciéndolo así en plata ¿vale? es decir forma parte de tu identidad y todo aquello que forme parte de tu identidad y que tú construyas como un pilar identitario es muy complicado derribarlo un ejemplo muy claro de esto son las creencias religiosas es decir una persona que naciese atea completamente y cumpla 20 años y tú intentas hacerla religiosa es imposible o sea yo imagínate que nazco en el monte yo no sé lo que es la religión yo no sé lo que es Dios yo no sé lo que es nada y de repente cumplo 25 o 30 años y tú vienes y me dices oye mira toma la Biblia existe un Dios que crea esto tú dirías pero esto que mierda es porque hay tanta gente religiosa porque es una cuestión cultural es decir tú naces con eso lo ves en todas partes es decir parte de tu proceso de socialización tiene que ver con absorber ciertos valores y ciertas cuestiones relacionadas con la religión y forma parte en parte de nuestra identidad y de la identidad de muchas personas por lo tanto tú no puedes debatir con un religioso sobre religión porque no es un debate que está en la esfera de la racionalidad está en la esfera de la emocionalidad y de la identidad es decir para que esa persona dejara de ser religiosa tendría que dejar de ser parte de quienes entonces no te lo va a aceptar va a utilizar todos los métodos que estén a su alcance para defenderse de lo que para su cerebro es un ataque directo a su corazón a su emocionalidad a su bienestar y eso se consolida sobre todo durante la adolescencia que es un periodo en el que todo está más sujeto a debate todo es más más abierto es donde se configura todo eso quiere decir que un religioso no puede dejar de creer sí pero cuesta mucho es decir cuesta muchísimo tienen que pasar un tiempo tiene que es decir es un proceso bastante largo pues con la masculinidad pasa algo muy parecido los roles de género es algo que se aprende y que se adquiere a edades muy tempranas y constantemente te bombardean con la idea de que si se pone en duda tu masculinidad se te pone en duda a ti es decir el ser un maricón el ser un débil lo que decía el gilipollas este que era Manolo Escobar con lo del hombre blandengue que en todo caso tienes que estar demostrando tu heterosexualidad y eso genera una inseguridad brutal sobre todo durante la adolescencia y el feminismo te está diciendo que lo que te han dicho toda la vida que es que tiene que ver contigo eso está mal y que encima tiene poca alternativa porque seguramente lo vas a tener siempre entonces dices hostia o sea me estás diciendo que no puedo evitar ser así pero que tampoco por nacimiento pero que luego tampoco puedo dejar de ser así y tampoco tengo ningún aliciente para dejar de serlo más allá de tu sistema de valores es decir más allá del hecho de que es lo justo y es lo correcto pues hombre si me aparece una alternativa que me dice que es todo lo contrario que esas tías son unas locas y que lo que tienes que hacer es reafirmar tu masculinidad pues a dónde te vas a ir claro ah fue el fari perdón fue el fari que es que los ídolos los ídolos masculinos de los que se está por abajo fue el fari a mí sobre esto y ya creo que deberíamos volver a Trump escobarera de izquierdas sí sí bueno no sé es un poco un poco controvertido aparte que hay que recordar que los hombres no han sido tradicionalmente de derecha esa mujer de izquierdas que era el revés hace bastantes años ¿vale? sobre todo en la izquierda radical que era mucho más masculina pero bueno una vez dicho esto pues solamente para acabar lo que sí que ha habido es un refuerzo de ese género masculino porque yo recuerdo que siempre se ha llevado a ser hombre pero no se llevaba tanto como identidad que tú mostrabas de manera consciente ¿no? sino que era inconscientemente tú inconscientemente eras muy tío y las mujeres y dos homosexuales los transexuales estaban por debajo de ti pero no era mala hostia era como que es el orden natural son las cosas así y no lo pensabas y en cambio hay toda una corriente que te dice que eso es así porque debe ser así además tiene que ser tu identidad ¿no? y eso vino claro después de de la gran revolución esta feminista que vinimos en 2015 2016 cuando se levantó toda esta ola reaccionaria y demás y la verdad es que hemos sido muy a peor con el tema de los hombres a mejor con el tema de mujeres y a peor con el tema de los hombres lo cual es un drama ¿no? por lo que antes comentaba y una vez dicho esto ¿sí? ¿quieres decir algo Denise? sobre el tema ah y me ha hecho gracia que volviendo a Estados Unidos Andrew Tate en un comentario lo más que lo decía hace claro Trump tiene que ganar esto es una guerra de hombres contra gays and chicks ¿no? contra gays y chicas ¿vale? y dices hostias maravilloso en esto en esto sí que voy a enlazarlo con el tema de Estados Unidos para volver a Estados Unidos tenemos una derecha woke a nivel mundial ¿vale? o sea el término woke que están empleando ellos no sé si os podéis fijar en todos los tweets en todas las publicaciones en todo tipo de redes sociales YouTube etcétera una cosa que repite mucho nuestra derecha que se nota bastante que no sabe inglés es despertad despierta España ha despertado enferraz despertad o sea el concepto de despertar que en inglés significa woke o sea que es como lo negativo cualquier persona que defienda los derechos humanos incluso ya ni siquiera eso ya el hecho de por ejemplo ser mujer o estar racializado o tal es woke sin embargo ellos lo que quieren es despertar a la gente y son los despiertos no son los woke tenemos una derecha woke no solo en ese sentido sino en el sentido de que tenemos una derecha postestructural o sea como decía antes han cogido y ya no queda bien decir ¿cómo vamos a tener una mujer presidenta? eso hasta la propia gente de derecha se lo censura pero ahora decir no, no es que tener una mujer presidenta es woke o tener una que ya no mujer mujer racializada hija de inmigrante o sea vaya tela que quiero decir eso no es que esté malo esté bien yo no digo que tener una mujer que tener una mujer racializada presidenta puede estar muy bien pero no parece pasarse ya de esto de las modernidades va un poco por ahí o sea y frente a eso además reconectando también con lo que estábamos diciendo antes y con Estados Unidos es que tenemos una izquierda totalmente colonizada por ese discurso por creerse el discurso de la derecha y por otra parte por el capital o sea por el discurso del capital directamente por ejemplo el tema del cambio climático Donald Trump está muy a tope con el tema del cambio climático pero en contra quiero decir por ejemplo salirse del acuerdo de París perforar por todas partes etcétera mientras eso es la propuesta de Trump y es una propuesta de oye es que la economía va fatal porque estamos cerrando centrales nucleares derribando presas y no sé cuántos para el tema del cambio climático y eso está perjudicando la economía frente a eso la izquierda lo que dice es perdóname no, no, no esos son sacrificios necesarios que tiene que hacer la economía por el planeta ¿vale? y no estamos habiendo explicado de no, perdóname es que en Valencia el otro día hubo una dana y nos va a costar aparte de las vidas humanas de TNT nos va a costar ya solo para empezar 30.000 millones de euros ¿vale? 30.000 millones de euros que si se hubiesen hecho varios proyectos pues un proyecto para desviar el barranco del pollo que igual eran 70 millones o algo así y parecía una barbaridad ¿cómo vamos a gastarnos esto en desviar una acequia de mierda de aquí de un pueblo de Valencia? no construir el buen aire ahí y construirlo en otro sitio había una serie de cosas que organizaciones ambientalistas llevaban años diciendo pero estos locos que dicen tú sabes gastarnos un millón en hacer esto lo que supone para la tontería que es pues si se inunda una vez se ha inundado nos vamos a gastar 30.000 millones eso también es economía incluso sin meternos en un discurso de clase socialista jugando con sus armas nosotros el partido demócrata no ha salido a decir perdóname señor Trump es que ha habido 15 huracanes cuando usted gobernaba y nos costaron no sé cuántos millones no 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 el discurso es un discurso súper predefinido porque no no se empollan los discursos son argumentarios que se regurgitan de hay es que es que ese gasto es un sacrificio que hacemos por el planeta y el planeta va cada vez peor entonces ese discurso no se sostiene entonces tenemos una derecha woke que está sabiendo hacerme ella en el discurso que no es woke que es el discurso del capital regurgitado con con espacios comunes de izquierdas que no están sabiendo conectar con la gente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo creo que es una buena definición y la verdad es que si lo de la derecha woke es que siempre ha sido así que dices que es despierto y los que hablan de despertar son los conspiranoicos pero es muy complicado darle la vuelta ese tema que sería muy interesante darle la vuelta y desarmarlo en el panorama hispano pero eso muy terco me ha gustado un tweet con un mensaje que nos ha enviado si la verdad es que nadie le explica a la gente que la agenda ahorra dinero la agenda verde la izquierda se pone moralista y la moral vende poco efectivamente lo cual es muy curioso porque la izquierda cuanto más moralista y más izquierdista se pone yo diría que pierde y la derecha ha conseguido crear una identidad que se basa en ser tu ultraderecha un ultraconservador ¿vale? mientras que nosotros al contrario ¿no? la izquierda siempre moderándose para alcanzar el poder no sé es un camino a la perdición ese también pero bueno chicos vamos a ir acabando a mi me gustaría lanzar una preguntita interesante que no hemos comentado aquí que es ¿qué podemos esperar de la próxima legislatura de Donald Trump? efectivamente a eso íbamos ¿de qué podemos esperar? ¿tú qué opinas Juanfran? pues mira yo creo que hay varias posibilidades ¿vale? por un lado va a haber un giro de carácter ultraconservador yo creo que bastante más potente que el de la primera legislatura porque el de la primera legislatura no fue particularmente potente ¿vale? que los republicanos pueden aguantar más años si no hay una debacle económica en el país ¿vale? que puede haber un giro que lleve a Estados Unidos a ser una democracia liberal es el plan de Trump ¿vale? de hecho Trump la democracia liberal es lo que está pasando en Hungría y tal que es un gobierno donde se celebran elecciones pero el sistema está viciado se le llama también autoritarismo competitivo que es un hombre más correcto ¿vale? y que es que tú bueno celebras elecciones pero da igual porque como las boicoteas o sea las falseas de manera que la gente siga votando pero por ejemplo robas votos tus electores no certifican votos que son válidos pones condiciones que sean casi imposibles para que grupos que van contra ti voten etc. pues da igual ganas ¿vale? entonces Donald Trump quiso hacer eso pero no pudo hacerlo ¿vale? no pudo hacerlo porque no tenía una manera muy clara estaba siempre a bruncas con su partido estaba no tenía experiencia institucional en muchos casos etc. etc. ahora en cambio Steve Bannon le dijo lo primero que hay que hacer al día siguiente de ganar es cargar de todos los altos mandos que no sean trampistas y ponerlos trampistas lo primero que hay que hacer en la administración pública estadounidense ¿vale? y yo creo que ese va a ser el camino y ojo que si eso se sienta sabiendo que Estados Unidos tiene o sea el trumpismo tiene el senado el congreso el tribunal supremo puedes montar como dice Mik Mik que Trump se perpetúa en el poder para siempre o para 20 o 30 años o hasta lo que pase ¿vale? esto es una amenaza muy seria los derechos los derechos de las mujeres y las personas LGTB están en peligro y lo están porque ya se ha demostrado que ir contra ellos discursivamente puede seguir ganando ¿vale? entonces yo creo que hemos llegado al techo de ciertos derechos durante los años 2012 2020 y ahora 2018 y ahora vamos a un retroceso social ¿vale? y dos y por acabar perdón a Elon Musk le va a salir muy rentable la compra de Twitter porque va a verse inundado de dinero institucional que yo creo que también es una de las cosas por las que compro Twitter en plan es una inversión de puta mierda porque voy a hacer que es una puta mierda pero si consigo ganar con todos estos anchos que voy a hacer con Trump para SpaceX para Twitter y para tal da igual ¿vale? da igual me va a salir rentable ¿vale? Rugger Skyton dices coño 230 años pero va a llegar a los 115 años el señor pues de primera no tenemos ni idea de a cuántos millonarios de cuánto van a vivir a día de los millonarios te digo yo que mucho ¿vale? que es posible que en el futuro vivan mucho más ¿vale? Trump a lo mejor no llega porque ya está muy mayor ¿vale? pero no hace falta que gobierne Trump ¿vale? es decir el Trumpismo existe sin Trump como el bolsonarismo Bolsonaro no puede presentarse y el bolsonarismo está súper fuerte no va a poder presentarse en ocho años da igual está súper fuerte el bolsonarismo que a lo mejor Lula se va volando el próximo legislativo ¿vale? entonces ya por ahí sí 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 dinos Denise lo que estaba comentando hay un plan por ahí que se llama Project 2025 que es una iniciativa impulsada por la Fundación Editage en colaboración con otros grupos de carácter ultraconservador y que es muy probablemente forme parte del plan del Partido Republicano que de hecho está diseñado para que cuando Trump llegase al poder pues acometer toda una serie de reformas y de acciones políticas para convertir Estados Unidos en un estado autoritario o liberal como ha dicho Juanfran y que obedezca únicamente a los valores y los intereses del Partido Republicano ¿vale? este proyecto está documentado se puede consultar tiene como 900 páginas aproximadamente por ahí y aboga por transformar de arriba a abajo todo el país y todo el sistema político ¿de acuerdo? de hecho la primera parte de este plan lo que se llama Schedule F es cambiar totalmente la administración pública colocando a los tuyos ¿vale? que de hecho es una de las primeras cosas que hicieron ley de justicia en Polonia o Víctor Orban en Hungría que es copar toda la administración de tu gente o cambiar las leyes para poder poner a tu gente y de la manera más permanente posible ¿vale? es decir reestructurar todos los servicios toda la administración de manera que eso te interese esto ya se empezó a hacer con la legislatura anterior de Donald Trump ¡ojo! ¿vale? modificar leyes electorales locales por ejemplo modificaciones en el Tribunal Supremo es decir diferentes reformas que le permitieran pues eso romper con el contrato social que existía entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano para intentar cierta imparcialidad o preservar lo que es los valores del sistema democrático estadounidense para conseguir todo el poder posible y conseguir que una vez estés en el poder X años ya sea muy complicado quitarte de ahí ¿vale? eso sería el primer punto el segundo punto de este plan tiene que ver con la política migratoria es decir el tema todo el tema de las deportaciones masivas limitar los visados de estudiantes para ciertos países es decir convertir Estados Unidos todavía más si cabe un país mucho más hostil para las personas migrantes cosa que también se hizo en Hungría también se hizo en Polonia y en otros países donde la extrema derecha ha ganado luego también una reforma del sistema tributario ¿no? de los impuestos ¿vale? que evidentemente va a favorecer a las grandes empresas ¿vale? por ejemplo la eliminación o recortar el llamado impuesto corporativo del 21 al 18% es decir que las grandes empresas paguen todavía todavía menos y una simplificación de los impuestos que a la postre llevaría en una menor redistribución de la riqueza y por supuesto reducir todavía más los impuestos es decir una reducción impositiva que recuerda mucho a la propuesta neoliberal que llevó Donald Reagan o Margaret Thatcher en los 80 y que fue un puñetero desastre o sea un puñetero desastre de hecho todos los estudios que se han hecho sobre las reducciones sobre las deducciones y reducciones fiscales a las clases altas y a las grandes empresas han resultado en un absoluto desastre en un desastre porque ni mejoran la economía ni mejoran la ampliabilidad ni mejoran los servicios públicos ni mejoran nada lo único que mejora es que hay una clase poderosa que es más poderosa y más rica todavía ¿vale? esto va a ir parejo en un cuarto punto con una restricción de programas sociales y del gasto público sorpresa ¿vale? es decir en Estados Unidos un sistema que invierte una mierda en gastos sociales por ejemplo lo que propone es eliminar un programa que se llama GDSTAR que es un servicio que provee de educación y de servicios básicos a niños a niños de familias desestructuradas o con pocos ingresos ¿vale? es decir lo que pretenden es cargarse todo lo que hay y de hecho una cosa que proponen es para el Medicaid que es el servicio público sanitario ¿vale? para que tú puedas acceder a algo de la sanidad universal ponerle todavía más exigencias es decir por ejemplo los requisitos de empleo es decir que si has rechazado un empleo o estás desempleado no puedas tener ningún tipo de acceso básico que eso es lo que cambió el llamado Obamacare ¿no? que Obama hizo muchas cosas mal pero una de las cosas que hizo fue ampliar la asistencia sanitaria a personas con bajos ingresos y de hecho una de las cosas buenas que proponen los demócratas es ampliar esa cobertura pues aquí planean en este plan ir todavía mucho más para atrás ¿vale? luego en un quinto punto que toca el tema de la educación es que esto es súper raro ¿vale? porque normalmente los republicanos están bastante a favor de que el gobierno federal no se meta en nada esto es una rara avis porque normalmente la derecha europea la concebimos muy centralista pero en Estados Unidos es al revés ¿vale? de hecho nosotros en las películas estadounidenses lo vemos con la policía de oh vienen los federales es decir no se quieren que se metan en la política del Estado ¿de acuerdo? es decir es una unidad pero una unidad en la que cada Estado tiene su historia pues aquí lo que proponen es que el Estado General se pueda meter en la política educativa de los Estados ¿por qué? para poder decidir que en los Estados demócratas o que normalmente están gobernados por demócratas ¿qué política educativa se va a hacer? a nivel local ¿vale? que esto es muy loco ¿eh? esto es muy loco luego por supuesto desmantelar toda regulación con el tema del medio ambiente vaya por Dios y también todo lo que tenga que ver con cuestiones culturales relativas a la defensa de la igualdad los derechos LGTBI etcétera que esto evidentemente pues ya iba dentro ¿no? del partido republicano pues todavía más si cabe pues este plan este plan que convertiría en Estados Unidos en una nueva Hungría una nueva Polonía tiene todos los visos de empezar a llevarse porque Donald Trump lo ha estado defendiendo de manera indirecta durante toda su campaña y es lo que podemos esperar durante estos próximos cuatro años hay cosas que son muy complicadas por ejemplo no está muy claro que se pueda meter en la política local educativa de manera muy fácil o que se puedan reestructurar según qué impuestos o tocar el tema de la asistencia sanitaria puede ser muy impopular pero solamente con los dos primeros puntos ya te puedes cargar al país así que esa es un poco la efectivamente de hecho dinos Denise de hecho yo tengo recogido más o menos lo mismo y además de esto ya lo que es en política internacional porque bueno respecto al tema primero de hacer una dictadura no sé si tiene margen todavía pero lo que para lo que igual sí que tiene margen es para una vaca sagrada de la tradición política estadounidense que es la limitación de mandatos cargársela entonces ya sí que presentarse a un tercer mandato en el que ya sí que empezar a apostar por esa vía porque claro hay muchos contrapesos que le pueden frenar a la hora de instaurar esa antidemocracia ya para un sucesor y yo creo que de hecho no hay un sucesor tan claro y además de lo que ha comentado Adrián lo evidente y lo que sí que se habla más en la televisión española que es menos Ucrania más Israel y menos China o sea ir al choque con China que ya trajo muchísimos problemas en la anterior etapa por ejemplo creo que era Huawei la marca de móviles Huawei creo que era que quedó totalmente desarticulada porque las aplicaciones de Google dejaron de funcionar en ella eso es simplemente una pequeña un pequeño roce entre Estados Unidos y China lo que produjo o sea a nivel si hay choques más fuertes imagino que será lo que se buscará en este segundo mandato pueden afectarnos a nosotros directamente también otra cosa que nos puede afectar que nos va a afectar directamente ya desde sí es el tema de Ucrania sí que es verdad que bueno que hay muchas voces en la propia izquierda críticas con el apoyo occidental a Ucrania sin embargo en este en este ciclo es evidente que Trump va a tener una posición más cercana a la de Putin y más cercana a dejar desamparado Ucrania lo cual en principio desde una perspectiva antiatlantista puede sonar bien pero también significa que hay un montón de grupos curos de nazis que se van a quedar desamparados y solos y los grupos curos nazis rusos van a avanzar con el apoyo de todo ello de los grupos curos que colaboran con Hungría con Trump etcétera y el tema de Israel que es lo que a mí más me preocupa porque quiero decir sí que es verdad que Trump no puede hacer nada directamente sobre el terreno que eso da igual que ya está Netanyahu que con eso se basta y se sobra pero que gane Trump de esta manera tan aplastante aunque haya sido gran voto haya mucho voto de castigo palestino contra los demócratas también es un poco un cheque en blanco social hacia Netanyahu es decir hombre pues entonces ahora puedo ir con la chorra afuera por Gaza directamente aquí puedo practicar el genocidio de forma lo más exterminadora posible y otra cosa también que nos va a afectar aunque es más política perdón que nada como si fueras a hacer crossfit voy a practicar el genocidio en fin terrible sí 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 efectivamente lo que es el genocidio el genocidio en Gaza va a ser peor y el tema de la inteligencia artificial esto también es otro punto y de las tecnológicas esto no es un tema exteriores es un tema interno pero la regulación en este ámbito si en Europa en Europa no tenemos ninguna herramienta para contener eso de donde se está desarrollando es en Estados Unidos durante estos cuatro años que van a ser los cuatro años más importantes de la historia del desarrollo de la inteligencia artificial si ahí no hay un estado persiguiendo que haya cuidado con eso pues es que a saber es que no quiero ni imaginar futuribles todo eso ya está en Black Mirror no me quiero ni imaginar un futurible en el que Donald Trump desregula que con la inteligencia artificial y tus datos personales pueden hacer lo que les salga de las narices o sea ahí ya eso daba bastante miedo también eso serían los cuatro puntos que más miedo eran a mí pues sí yo creo que ha sido una buena conclusión para ir terminando los miedos que podemos tener en el futuro lo que puede ir acabando aquí lo que puede ir ocurriendo en los próximos años yo creo ya para terminar que la izquierda pues por su lado te digo que hablar del partido republicano y demócrata como izquierda es absurdo pero la llegada de Trump al poder pues es un toquecito de atención de que esta gente sigue ahí es muy peligrosa y ahora se va a reforzar y nos toca a nosotros darle un toque de atención a la izquierda institucional si es que existe y el resto de movimientos de que hay que tener una estrategia o yo creo que la izquierda alternativa yo pienso que la izquierda alternativa puede llegar a desaparecer es decir institucionalmente y como movimiento durante muchos años es decir puedes puedes extinguerte y que te quede la sociedad democrática y ya está que también se acabará y de la mierda ojo porque todo es un desastre es decir mientras la extrema derecha va unida y y tiene un plan muy claro yo creo que la socialdemocracia y la izquierda alternativa no tiene ningún plan no tiene muchos planes diferentes cada uno defiende el suyo son todos una o sea una mierda no están todos muy poco definidos y luego no tienen recursos económicos ni base para moverlos entonces ¿qué más te da? es que esta gente tienen todos un plan y un montón de dinero para aplicarlo entonces no sé no sé pinta todo pinta todo regulinchi para reírnos bueno bromas aparte nada gracias por haber participado Artanis y ahí perdón sí Artanis y Adrián y nada espero que hayas estado cómodo el día de hoy y nada quería decirte nada que tienes dos minutos como siempre como siempre doy a cada invitado para que nos cuentes un poco lo que quieras sobre tus proyectos lo que haces lo que quieres hacer en el futuro alguna cuestión política que quieras comentar que te salió en el trintero lo que quieras estos dos minutos son tuyos ah bueno a ver pues aprovecho que estoy aquí para condenar no es broma bueno sí para condenar al Estado de Israel por una parte pero por otra pero por otra ya que estamos aquí el tema de de cara de cara al futuro cómo afrontar este tema de los buros ahora mismo estamos trabajando mucho en el descubierto con el tema de los buros hay que tener muchísimo más cuidado que antes o sea que esto parece que ahora mismo la sexta que te lo que es esto 2018 no los buros por ejemplo con el tema de la dana esta que está llegando han escalado a un nivel que yo me he comido dos súper fácilmente y yo trabajo en bueno trabajo yo estoy colaborando en el descubierto todo el día en mensaje discurso de la extrema derecha porque están escalando también los propagadores de buros están aprendiendo mucho ya no utilizan tanto las lo que lo que es el propio buro el propio crear una narrativa nueva como hasta ahora que también lo hacen pero para gente más especializada sino que están empezando a crearlos de forma que utilizan las contradicciones en los medios de comunicación para para llegar a a a ti o sea por ejemplo yo voy a sacar bueno he mandado a a reacción que vamos a publicar un artículo aquí en el descubierto sobre un bulo que ha aparecido estos días que está ahora en fase de crecimiento hoy ha crecido un poco más del tema de los muertos del túnel de alfafalbenetuser respecto a la riada un por un malentendido comunicativo de un consorcio de bomberos y la verdad es que en un primer momento yo seguro llego a él porque me lo como y porque mucha gente de izquierdas se lo come y se lo comen porque los medios de comunicación no hacen bien su trabajo dejan muchísimas brechas informativas y están empezando a saber aprovechar esas brechas mucho más que crear ellos contenido o sea utilizan esas brechas para darle ahí y para meter por ahí el bulo ya está solo eso muy bien mucho cuidado pues nada un mini consejito para todos y para todas de cara a la desinformación muchas muchas gracias por haber venido gracias por estar aquí y haber compartido esta noche con nosotros y por supuesto gracias por toda la labor que haces en el descubierto y que es esencial para que llevemos este proyecto adelante bueno Denise un abrazo nos vemos pronto hasta luego chau